Yo sé que Dios te escogió solo para mí Yo lo supe desde la primera vez que te vi Mi amada eres tú, la que me enamora con su luz La que está siempre para mí, tú y yo por siempre juntos hasta el fin Y yo quiero amarte con todo mi corazón Darte por siempre mi amor Eres una obra de arte Hecha por el mejor escultor Tú eres una hija de Dios Quiero que tú sepas que no sales de mi mente Siempre pienso en ti y eso lo hago diariamente Yo haría lo que sea por ti, baby, estoy demente Lo que más me encanta es que me sigues la corriente Quiero cuidarte, no puedo llevarte a amarte Pero puedo amarte y muy fuerte abrazarte Quiero cuidarte, no puedo llevarte a amarte Pero puedo amarte y muy fuerte abrazarte Y yo quiero amarte con todo mi corazón Darte por siempre mi amor Eres una obra de arte Hecha por el mejor escultor Tú eres una hija de Dios Has pasado junto conmigo cada proceso Tú eres la mejor, baby, yo te lo confieso Te mereces todo, mi amor, eso yo lo acepto Quiero preguntarte si me aceptas un beso Sí, Dios se hizo pa' mí Nuestro amor no tiene fin Yo soy solo pa' ti, tú eres solo pa' mí Sí, Dios se hizo pa' mí Nuestro amor no tiene fin Yo soy solo pa' ti, tú eres solo pa' mí No sé que Dios te escogió solo para mí Yo lo supe desde la primera vez que te vi Yeah, 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 yeah Kimba, J-Y-M-B-A Pleasure, Missy, baby Ya viene el track Mi conquista J-Y-M-B-A J-Y-M-B-A J-Y-M-B-A